Atentos pinchas, ¿cómo andan amigos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno, estamos iniciando una nueva entrega especial porque quiero que hablemos de Eduardo Domínguez que me parece que entró bien en el mundo de estudiantes y voy a contar algunos datos vamos a repasar algunas estadísticas y cómo está laburando dentro del club el flamante entrenador pero antes le quiero decir que estamos cerca de los 6.000 suscriptores, por favor suscríbete suscríbete, no te cuesta nada, es gratis, nos ayudas un montón queremos llegar a los 6.000, ¿cuánto antes? Creo que nos faltan 30 o 40, nos falta nada por favor suscríbete y nos das una mano grande cerca del final de este video también les quiero contar, o se lo digo ahora después pasamos a Domínguez, así después hago todo el recorrido de que vamos a empezar a hacer los vivos post partido en el mercado 55 esto va a ser siempre y cuando el estudiante juega de visitante, no de local así que si están las condiciones, si lo podemos armar, si está todo dado cada vez que estudiante juega de visitante vamos a ir al mercado 55 a ver el partido, a compartir algo con los hinchas, los que estén ahí nos charlamos, vemos el partido juntos, termina el partido y nosotros ya vamos a tener instalado el estudio para poder salir desde ahí y compartir todas las sensaciones, que para mí es una gran alegría es algo que veníamos trabajando mucho con todo el equipo con Juani, que es parte fundamental de este proyecto y con toda la banda también, con Leo, con Amalia y con todos los amigos que me están cerca dando una mano no sé, no me quiero olvidar de Pablo Alemán que es seguidor de este canal y que empezó y empezó por la televisión y siempre que puede nos da una mano y bueno, puedo seguir mencionando a mucha gente pero bueno, quiero, no sé, un ejemplo de Lolito, que fue quien me ayudó también de este canal, así que un abrazo grande para él para todos los que fueron saliendo en todo este tiempo marcar esto como el inicio también de una nueva etapa porque estamos saliendo a hacer un estudio externo en un lugar que tienen que gestionar bueno, no solo es llevar la compu y gestionar dos o tres cositas no es un quilombo pero bueno, así que espero que se sumen todos los que puedan este domingo ya arrancamos con el partido frente independiente y después seguramente el otro sábado cuando se mueve en contraboca lo mismo, así que va a estar interesante y en la Copa Sudamericana todo, siempre que estén de Juegos Visitantes vamos a intentar armar el estudio en el Mercado 55 para ver el partido juntos y tener el vivo postpartido como hacemos ahora sí me meto a hablar de Eduardo Domínguez por favor, si estás viendo este video ahora no dejes de suscribirte, por favor y también no me quiero olvidar con esto ya cierro a las empresas que bancan este proyecto para que sea sustentable para que podamos seguir laburando no me quiero olvidar de Rivas Propiedades que del día uno está apoyando este canal así que un abrazo grande para todos los Rivas un abrazo grande también para Lalo de Piscinas La Plata Construye en su momento han participado otras empresas se van a seguir sumando vamos a contar qué empresas se van a estar sumando así que gracias a todos los que quieran formar parte de este proyecto obviamente los nuevos pueden escribirnos y cuando estamos charlando ya vamos a estar contándolos quienes se van a estar sumando pero bueno ahora sí me meto a hablar de Eduardo Domínguez pero no quería dejar de contar lo de Mercado 55 de agradecer a todos ustedes que es lo más importante porque lo hacemos para el hincha que está del otro lado y que nos ve todos los días estamos creciendo en marzo tuvimos más de 100.000 vistas una locura una locura gracias, gracias, gracias ahora sí vamos a hablar del Barba del Brujo o de Edu como le dice a Malita que entró muy bien cuatro partidos tres victorias y todos me van a decir che Andy bueno pero la derrota fue en el Clásico después de 13 años pero me parece que Domínguez en el Clásico poco le podemos discutir con lo que tenía a mano puso al equipo en ventaja después no tenía mucho más ¿qué le vamos a discutir? el ingreso de Díaz Merón el ingreso de Méndez el ingreso de discoteca o doy el ingreso de Carrillo que termina siendo el penal bueno no me puedo quedar con eso yo me quiero quedar con que Eduardo Domínguez tiene un perfil muy bajo me dicen que entró muy bien en el country en cuanto a lo que es el trabajo diario con la gente que está de logística de administración de la comida de los médicos de los nutricionistas de los profes de inferiores con su relación con Cuatrochi que comparten muchos entrenamientos que va a ver a la reserva que se interioriza que camina el country muchas veces lo ven a Eduardo Domínguez que a Camino va preguntando va charlando va conociendo claramente Domínguez no es de estudiantes creo que había ido pocas veces al country o sea que se está acostumbrando a este nuevo mundo pero digo en el mientras tanto Domínguez tuvo que reconvertir a un plantel que venía muy golpeado que llegaba muy ilusionado este año con buenos refuerzos con dos tipos que te vienen de afuera que son importantes como Carrillo Azcacíbar que por ahí le faltaba una adaptación al fútbol argentino con otras apuestas barra refuerzos como Cey Romero como Guasone como Hipoteca de Godoy que yo creo que son buenos futbolistas pero también le tenés que dar un contexto para que eso funcione bueno hoy ya hoy hacemos un parámetro bueno Cey Romero la verdad que está andando bien ojalá que siga así y siga creciendo y el resto yo creo que en mayor o menor medida por ahí estarían para dar un pasito más Azcacíbar ha alternado buenas y malas yo creo que Rucito es una bestia y es cuestión de tiempo lo mismo que Carrillo que por ahí no venía cuando tanto el último tiempo se acomodan y van a ser jerarquía absoluta para estudiantes y el resto hay que ir esperándolos un poco más a Guasone a Discoteca Godoy los que han venido pero bueno Eduardo Domínguez cuatro partidos tres victorias y van a decir bueno Andy está bien siempre me pueden recriminar en el sentido de que Oriente Petrolero no era un rival de fuste de jerarquía no sé es lo que te tocó los bolivianos o sea ya eran un desastre pero vos le ganaste con nueve hombres o sea que es importante quieras o no ganaste listo chau y ahora lo que nosotros planteamos y es lo que quiero que ustedes me comenten ustedes que harían porque se vienen tres partidos difíciles se viene independiente allá entre semana Atlético Tucumán y terminás en la boca el otro sábado o sea que en seis días tenés tres partidos domingo miércoles y sábado dos partidos visitantes contra dos equipos grandes que uno imagina que te van a llenar la cancha y te van a llenar de presión entonces que va a hacer domingo va a poner un mix va a poner todos titulares en los partidos visitantes y pone suplentes de local frente a Atlético Tucumán ya venís con un trajín de atrás o sea que hoy tenés en lesiones musculares a Piatti y a Sosa que hay que ver si pueden volver para estos partidos o si los seguimos esperando a Piñeiro Palavechino que también que estamos esperando sus vueltas y después no tenés muchos más voy a agarrar brevemente el teléfono porque en las últimas horas hoy entrenó el plantel y Domínguez puso un equipo totalmente alternativo obviamente el estudiantes está recuperando a sus titulares que me parece que está claro quiénes son hoy los titulares de estudiantes más allá de la expulsión boluda del Olo del otro día viene jugando más o menos parejo para arriba Núñez con Domínguez en los últimos dos partidos ha ido bien leo doy ni hablar Zahí Romero ya lo mencioné Benedetti por más hoy es una fija el corcho está número opuesto fue la figura para mí en Bolivia Zucchi lo hizo bien también Azcací versus Sochar así que no jugó tanto Roleiser y y Bocelli que están más o menos en línea Bocelli es el contador así que qué le va a hacer pero hoy por ejemplo puso a Zappa suplente Cancuso suplente Muñoz suplente Guasone suplente y Burdizzo Mateo Burdizzo es un chico de la reserva que anda muy bien es un lungo alto y Emanuel más sigue la línea de tres o cinco defensores y en el medio estuvieron Errusito Acacíbar Dejan Verón segundo Pachamé y arriba en la delantera Discoteca Godoy con Mauro Méndez yo no creo que Eduardo Domínguez cambie los once titulares pensando en Independiente pero pero sí que puede haber un mix porque Eduardo Domínguez no come vidrio si ya sabe que tiene varios lesionados musculares no va a seguir estirando la máquina yo antes el otro día jugó en Bolivia con dos tipos menos o sea que a pesar de la alegría y de la épica en el sentido de ganar de visitante con nueve tipos o con mayor parte diez hombres porque todo el segundo tiempo y un poquito del primer tiempo jugaste con diez así ahora se fue a los treinta y pico cuarenta si mal no recuerdo o sea que hiciste un esfuerzo ya que los blancos casi ni te atacaron bueno no importa no importa ustedes que harían entonces nosotros hoy con la producción pensamos en la miniatura y decimos bueno Domínguez tiene el poder acomodo más o menos el barco es indiscutible cuando llegó Domínguez que Valvo se caía a pedazo cuatro partidos tres victoria y bueno arrancó más o menos bien obviamente tuvo la desgracia de que los jugadores no lo acompañaron en el clásico y es se les volvió una autopresión para no sé qué término decirle de que empezaron ganando y se metieron otro atras y el gimnasio te termina ganando medio de pedo el clásico después de trece años pero en algún momento iba a pasar entonces Eduardo Domínguez para mí entró bien con lo que me cuentan desde City Bell lo mismo tipo muy serio muy trabajador perfil bajo perfil bajo no habla mucho lo justo lo justo entonces bueno yo no digo que estoy subido al barco de Domínguez pero me parece que es justo decir que su ciclo de los estudiantes arrancó bien también vengo diciendo que abril es un mes clave como les dije hace dos o tres minutos atrás tenés tres partidos en seis días tenés que sacar buenos resultados porque el mismo domingo lo dice Domínguez lo dice en todas las conferencias de prensa que este equipo de estudiantes tiene que estar más arriba en el torneo argentino o sea que va a tener que mezclar entre torneo y copa sudamericana para todo lo que viene pinchas los quiero leer les conté muchas novedades del proyecto y también de lo que es Domínguez y el fútbol profesional mando un abrazo grande no dejen de suscribirse necesitamos llegar a los seis mil suscriptores estamos todos locos con ese número por favor no dejes de suscribirte un abrazo grande y nos encontramos en el próximo